Por las calles de la vida Tú me llevas cada día Como en venecia en pleno invierno Tu amor es pura fantasía Es que lo nuestro es de museo No lo habías gastado el tiempo Hoy en una escalera puede llegar al cielo Un millón de estrellas cualquiera de mi pelo De tu boca hoy me sepa el limoncelo Te admiro, te quiero y oh 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 Eres de mis quedas mi único testigo Y de mi tristeza siempre el enemigo Dentro de una góndola yo te lo digo Te admiro, te quiero y te amo oh 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 La lluvia en nuestro corazón Y es que nos sobran los motivos Para alcanzar el infinito Ponme una escalera pa' llegar al cielo De un millón de estrellas cuelguete mi pelo De tu boca hoy me sepa el limo de pelo Te admiro, te quiero y oh, oh, oh Eres de mis cielos un único testigo Y de mi tristeza siempre el enemigo Dentro de una góndola ya te lo digo Te admiro, te quiero y oh, oh Te lo digo y te lo cuento Tú eres ruido en mi silencio Ponme una escalera pa' llegar al cielo De un millón de estrellas cuelguete mi pelo De tu boca hoy me sepa el limo de pelo Te admiro, te quiero y oh, oh Eres de mis cielos un único testigo Y de mi tristeza siempre el enemigo Dentro de una góndola ya te lo digo Te admiro, te quiero y oh, oh Ponme una escalera pa' llegar al cielo De un millón de estrellas cuelguete mi pelo De tu boca hoy me sepa el limo de pelo Te admiro, te quiero y oh, oh Eres de mis cielos un único testigo Y de mi tristeza siempre el enemigo Dentro de una góndola ya te lo digo Te admiro, te quiero y oh, oh 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 Te quiero y te amo Se acabó Y confía en mí tanto Que no sabe dudar Que lucha cada día Con este mundo duro Por colmar mi presente Y hacer claro el futuro Que conoce mi cuerpo Como si fuera el suyo Y me lleva con él Como segunda piel Ese amor es mi hombre Es mi amante sincero Es mi amigo del alma Mi mejor compañero Ese amor es mi hombre Y yo soy su mujer Dos mitades de un todo Como tiene que ser Él vibra con mis cosas Como si fueran suyas Y no deja que nada Ni nada las destruya Y celebra mis triunfos Sin llorar mis fracasos Que deja mis temores Y me envuelve en sus brazos Ese amor que trabaja Mientras yo me cultivo Y que dice lo nuestro No lo tuyo y lo mío Y me acusa que el tiempo Ya se queda en mi piel Y me ama con las fuerzas Y me ama con las fuerzas Como tiene que ser Ese amor es mi hombre Y yo soy su mujer Dos mitades de un todo Como tiene que ser Ese amor que me acepta Sin quererme cambiar Y anda siempre inventando Como hacerme cantar Ese amor que no invade De mis jardines secretos Y me da mi lugar Con ternura y respeto Ese amor es mi hombre Es mi amor de sincero Es mi amigo del alma Mi mejor compañero Este amor es mi hombre Y yo soy su mujer Dos mitades de un todo Y yo soy su mujer Ya ves Tú más yo No es igual A perfección Empleamos juego sucio en el amor Y a pesar de esta guerra Estamos juntos Tal vez Ya no hay más Que sacar Ya se agotó Si ya hay más Si ya hay más Si ya hay más Lo más feo que hay en ti Dejemos ya De echar más fuego A esta locura Nos lo hemos Dicho todo Discusiones No hay más No hay más No hay más Que destruya nuestro imperio del amor más sincero que se pueda imaginar Buscar debilidad no es leal ni es amar Pero somos dos gaviotas que se van rumbo al mar sin quererlo siempre juntas Sabes que la historia no se escribió con el amor Lo que mueve las montañas es creer que somos dos almas unidas Y desnudas nos lo hemos dicho todo Discusiones inmaduras nos hicieron ver el lodo Nuestras prendas más oscuras destapando nuestros rostros De un modo u otro lo tenemos que aceptar Nos lo hemos dicho todo No nos quedan ya más malas Recochamos lo más hondo Hasta ver que ya no hay nada Que destruya nuestro imperio del amor más sincero Que se pueda imaginar Destapando nuestros rostros De un modo u otro lo tenemos que aceptar Nos lo hemos dicho todo No nos quedan ya más malas Recochamos lo más hondo Hasta ver que ya no hay nada Que destruya nuestro imperio del amor más sincero Que se pueda imaginar Que destruya nuestro imperio del amor más sincero Perdóname Mi gran error De querer detenerte Pero sufro al verte Sé que no eres feliz Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste, ya sólo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Olvídame 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 Sigue sin mí, pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr ahora sí, se han cansado mis pies Sigue sin mí, desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí, lloraré con mi error Mientras tanto yo aquí, lloraré con mi error Por las calles de la vida, tú me llevas cada día Como en Venecia en pleno invierno, tu amor es pura fantasía Es que lo nuestro es de museo, no lo ha desgastado el tiempo Ponme un escalero para llegar al cielo, un millón de estrellas cuelguen de mi pelo De tu boca hoy me sepa el mantelo, te admiro, te quiero y amo, oh, oh Eres de mis cielos mi único testigo, y de mi tristeza siempre el enemigo Dentro de una góndola yo te lo digo, te miro, te quiero y amo, oh, oh Como en un cinema mágico En blanco y negro siempre es nuestro amor Tal como éramos antes, sin dar cuenta a nadie Rijendo por todos, saciando mi hambre Y la lluvia en nuestro corazón Y es que nos sobran los motivos Para alcanzar el infinito Ponme un escalero para llegar al cielo, un millón de estrellas cuelguen de mi pelo De tu boca hoy me sepa el mantelo, te admiro, te quiero y amo, oh, oh Eres de mis cielos mi único testigo, y de mi tristeza siempre el enemigo Dentro de una góndola yo te lo digo, te admiro, te quiero y amo, oh, oh Te lo digo y te lo cuento Tú eres ruido en mi silencio Ponme un escalero para llegar al cielo, que un millón de estrellas cuelguen de mi pelo Que tu boca hoy me sepa el mantelo, te admiro, te quiero y amo, oh, oh Eres de mis cielos mi único testigo, y de mi tristeza siempre el enemigo Dentro de una góndola yo te lo digo, te admiro, te quiero y amo, oh, oh Ponme un escalero para llegar al cielo, un millón de estrellas cuelguen de mi pelo Que tu boca hoy me sepa el mantelo, te admiro, te admiro, te quiero y amo, oh, oh Eres de mis cielos mi único testigo, y de mi tristeza siempre el enemigo Dentro de una góndola yo te lo digo, te admiro, te quiero y amo, oh, oh Te admiro, te quiero y amo, oh, oh Te quiero y amo Se acabó Ese amor que me anima, que me ayuda y me abriga, que me toma del brazo así de que pierdo el paso Que me escucha en silencio cuando le quiero hablar, y confía en mi tanto, que no sabe dudar Que lucha cada día con este mundo duro, por colmar mi presente y hacer claro el futuro Que conoce mi cuerpo como si fuera el suyo, y me lleva con él como segunda piel Ese amor es mi hombre, es mi amante sincero, es mi amigo del alma, mi mejor compañero Ese amor es mi hombre, y yo soy su mujer, dos mitades de un todo, como tiene que ser Él vibra con mis cosas como si fueran suyas, y no deja que nada ni nada las destruya Y celebra mis triunfos sin llorar mis fracasos, que deja mis temores y me envuelve en sus brazos Ese amor que trabaja mientras yo me cultivo, y que dice lo nuestro, no lo tuyo y lo mío Y me acusa que el tiempo ya se queda en mi piel, y me ama con las fuerzas de la primera vez Ese amor es mi hombre, es mi amante sincero, es mi amigo del alma, mi mejor compañero Ese amor es mi hombre, y yo soy su mujer, dos mitades de un todo, como tiene que ser Ese amor que me acepta sin quererme cambiar, que anda siempre inventando como hacerme cambiar Ese amor que me aceptar, ese amor que no invade mis jardines secretos, y me da mi lugar con ternura y respeto Ese amor es mi hombre, es mi amante sincero, es mi amigo del alma, mi mejor compañero Ese amor es mi hombre, y yo soy su mujer, dos mitades de un todo, como tiene que ser Ese amor es mi hombre, y yo soy su mujer, dos mitades de un todo, como tiene que ser Ese amor es mi hombre, y yo soy su mujer, dos mitades de un todo, como tiene que ser Ese amor es mi hombre, y yo soy su mujer, dos mitades de un todo, como tiene que ser Ese amor es mi hombre, y yo soy su mujer, dos mitades de un todo, como tiene que ser Ese amor es mi hombre, y yo soy su mujer, y yo soy su mujer, dos mitades de un todo, como tiene que ser Ese amor, y yo soy su mujer, dos mitades de un todo, como tiene que ser Ese amor es mi hombre, y yo soy su mujer, y yo soy su mujer, y yo soy su mujer, dos mitades de un todo, como tiene que ser Ese amor es mi hombre, y yo soy su mujer, y yo soy su mujer, y yo soy su mujer, dos mitades de un todo, como tiene que ser Ese amor es mi hombre, y yo soy su mujer, 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 dos mitades de un todo, como tiene que ser Ese amor es mi hombre, y yo soy su mujer, dos mitades de un todo, como tiene que ser Ese amor es mi hombre, y yo soy su mujer, 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 dos mitades de un todo, como tiene que ser Rencor Te deseo Que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue Sin mí Pues mi mundo no es tan Hermoso y tú ya Lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr Ahora sí Se han cansado mis pies Sigue Sin mí Desde aquí pediré Que en tu vida te vaya Mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces Amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Olvídame Olvídame Sin rencor Sin rencor Te deseo Que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue Sigue Sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr Ahora sí Se han cansado mis pies Sigue Sigue sin mí Desde aquí pediré Que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Miriam Hernández 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sigue sin mí.